¡Ah! ¡El tamborilero! ¡Ah! ¡El tamborilero! Compañero que sabe tocar Yo sé tocar el guitarrero Cómo se toca el guitarrero Tara, tara el guitarrero Plin, plin, el pianero Chin, chin, el violinero Raca, ta plan, el tamborilero Compañero que sabe tocar Yo sé tocar el saxofonero Cómo se toca el saxofonero Bu, bu, el saxofonero Tara, tara el guitarrero Plim, plim, el tenero, gin, gin, el violinero, racataplan, el tamborilero Compañero, que salto caeré, yo te tocaeré el trombonero Como se toque el trombonero, bum, bum, el tamborilero Bu, bu, el salto cronero, tara, tara, el guitarrero Plim, plim, el tenero, gin, gin, el violinero, racataplan, el tamborilero ¡Ja, ja! ¡Qué buena onda! A ver, díganlo conmigo A ver, ¿qué no pueden? Estoy seguro que no pueden Compañero, que salto caeré, yo te tocaeré el violinero Como se toque el violinero, gin, gin, el violinero, racataplan, el tamborilero Compañero, que salto caeré, yo te tocaeré el penero Como se toca el pianero, pim, plim, el penero Gin, gin, el violinero, racataplan, el tamborilero Compañero, que salto caeré, yo te tocaeré el guitarrero Como se toque el guitarrero, tara, tara, el guitarrero Plim, plim, el penero Gin, gin, el violinero, racataplan, el tamborilero Y compañero, que salto caeré, yo te tocaeré el saxofonero Como se toque el saxofonero Bobo, el saxofonero, tara, tara, el guitarrero Plim, plim, el pianero Gin, gin, el violinero, racataplan, el tamborilero Compañero, que salto caeré, yo te tocaeré el trombonero Como se toque el trombonero Bobo, el trombonero Bobo, el saxofonero Tara, tara, el guitarrero Plim, plim, el pianero Gin, gin, el violinero Racataplan, el tamborilero Pues que no pudieron, ¿verdad? ¡No pudieron! Pues inténtenlo otra vez, ¿sí? A ver, otra vez, pongan el disco, ¿sí? Ha, 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 ha